Ayer salí de la cárcel Mejor ni hubiera salido Dos años fueron bastantes Para perder mis amigos Ya estaba muerta mi madre Y tú agarraste camino Recuerdas mujer ingrata Por defender tu cariño Me dieron diez puñaladas Que no acabaron conmigo Y con esa misma daga Me convertí en asesino Repican, ay, ya no lejos Las campanas del olvido Le están contando a mi pueblo Lo que tú hiciste es conmigo Ayer salí de la cárcel Mejor ni hubiera salido Ay, compadre Mejor me hubiera quedado allá Pa' que diablos me echaban pa' afuera Ay, jo, jo Recuerda mujer ingrata Por defender tu cariño Me dieron diez puñaladas Que no acabaron conmigo Y con esa misma daga Me convertí en asesino Y con esa misma Pero ahora Y con esa misma Lo que así Te están contando ¿ горsan a la gente Gracias.